¡Ay, ay, ay! Señores, feliz lunes. Bienvenidos una vez más a Hackeo Radio Show y LS. Este fin de semana lo fue todo, cuéntamelo. Así es, Perla. Hola, mi gente. Recuerden suscribirse a Hackeo Radio Show porque lo que tenemos es picante. Ay, eso sí es verdad, señores. Pero vamos a empezar con el primer tema. Ese concierto lo fue todo. Ya lo sabe, tuvo al diente muchas celebridades y puya y todo. Mi amor, a mí me dejó sin palabras. Y hubieron también invitado inesperados, sorpresas. Ay, sí. La pobre perversa pensó que era la única fémina que iba a cantar. Y que iba a romper. Exactamente. Pero ahí vi a Miriam Cruz y también a Yailin dándolo todo. Sí, sí. Y verdaderamente hay que reconocer que quien está manejando a Yailin ahora lo está haciendo bien. Que es supuestamente quien era el manejador de Alexandra anteriormente en cuanto a lo que es el outfit, la manera de comportarse y todo eso. Ah, sí, me sabe. Hasta está hablando más bonito ahora. Sí, ella se está preparando. Dijo que estaba tomando clases de inglés. Y su presentación nos sorprendió a todos. Ahora ya ensayó, tomó tiempo para su presentación y dio más de lo que esperábamos. Es la verdad. Sí, sí. A mí me dejó sin palabras. Y realmente rompió la tarima. Exactamente. Yo creo que ella perversa no es mamá tarima. Ay, no, mi amor. Escúzame, mi amor. Con la perversa nunca. Ay, nunca. Tenemos un team perfecto aquí. Claro, es que tú no puedes comparar el desenvolvimiento de la perversa con Yailin. Esa niña rompió en tarima estando embarazada. No, ni tanto. Esos movimientos que ella hizo, esa coreografía, ese desenvolvimiento. Ok, aceptamos que la presentación de Yailin estuvo espectacular, pero nunca se va a comparar con la presentación de la perversa. Aunque bueno, también hay que reconocer que quizá la perversa no dio todo por el todo, por su embarazo. Pero ella lo hizo muy lindo. Pero realmente a mí me encantó la de Yailin. Tú sabes que la perversa no ha tenido limitante con esa pancita. Ella ha seguido trabajando. No sé cómo logra bailar con esa pancita. Pero todo le quedó espectacular. Me encantó su manejo. Me encanta todo de ella. Definitivamente para mí sigue siendo mamá tarima. Yailin tiene que dar... Que se cuide, porque Yailin mira... Yailin tiene que dar el todo por el todo, porque siempre hay una comparación entre ella y la perversa. Y para ella romper ese estigma va a tener que darle muy duro. Así es. Pero yo siento también que perversa hizo unos movimientos que puede que le afecte al bebé. No, no le afectan al bebé. Tú dices. No, el bebé está protegido en su pancita, además. Ella le dio muy, muy low para abajo. No, es que los bebés... O sea, si tú estás impuesta a bailar y hacer ejercicio, cuando ya tú estás en esa etapa, eso no le va a hacer nada a la bebé. Exactamente. Ahora bien, ya que estamos en el tema de las féminas, pues que estuvieron en el concierto, señores. Quien me dejó sin palabras también fue Miriam Cruz. ¡Ay, Dios mío! Y tremenda puya que tiró, señores. ¡Eso no fue puya! Mira, no. ¡Eso fue un balazo! ¡Eso fue directo! Resulta, señores, que ella estaba cantando la canción. Y no me importa si tienes otra mujer. Eso es cosa de... Pero ella dijo, esos son problemas tuyos, Dani. No, no, espérense. Ella estaba cantando y de repente se volvió y dijo, esos son problemas tuyos. Es por cuernero. Y señaló a DJ y a Dani, señores. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es Dani? ¡La puya del año! Espera, eso fue una directa al corazón por cuernero. Eso sí, si ella quiere ir viral, se va a ir viral. Bueno, ya se fue. Ya se fue. No me esperaba que nuestra diva sea tan chismosita, tan picantica. Había que decirlo, mi amor, y se dijo. Y se dijo, se la tiró al corazón. Y tanto cuerno que haya aguantado. ¡Ay, ahí viene eco con su veneno! Ella nunca ha sonado así. Ahora bien, no. Una muerte de respeto. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Una de las más aclamadas en esa noche fue Miriam. El público. Es que miré una leyenda. El público estaba cantando sus canciones a todo pulmón. Es que miré una leyenda y no estamos acostumbradas a verlas siempre. Ella nunca canta en discotecas, hace muy pocos conciertos. Ella está cantando en discotecas. Sí, es verdad. Bueno, no he visto en su presentación. Mira, ahora recientemente ella lanzó un tema con Eddie Herrera que está pegadísimo. Sí, es que es una leyenda. Me sorprendió de Eddie Herrera verlo también en la discoteca. ¿Pegado? ¿Dónde, Perla? No lo he escuchado. ¿Dónde? Yo no he escuchado eso. Bueno, en la persona mayor. Voy a desmentirte. Tú lo que escuchas de voz. Públicamente, Lecia, la desmentimos. Escucha de Mbou. Bueno, nosotros no escuchamos de Mbou, pero no lo he escuchado. Y mira que yo estoy fanática de la música de Miriam Cruz. Uno de los mejores merengues, baladas, de amarga, de amor. Me encanta ella. Pero es que, mi amor, DJ Adoni llevó a los más pegados. Si llevó a Miriam, es porque Miriam está pegada. Porque él es un DJ, él no canta. Él tiene que rellenar su concierto. Mi amor, él sí canta. Él canta ya. Bueno, que él haga un corito ahí no significa que él ha cantado, porque él no ha tirado ninguna canción sola. Ah, bueno, él solo no, pero lo vemos ya que él está cantando. Bueno. Que no solamente hablando y con la pista, él está cantando. Él es el nuevo Pitbull de Latinoamérica. ¿Por qué el nuevo Pitbull? Porque graba con todo el mundo y no graba solo. Pitbull nunca cantaba solo. ¿Quiénes han visto a Pitbull cantando solo? Sexy Man también. Sí, ay, es que Sexy Man canta. A mí no me gusta. A mí lo que me gusta. O sea, que él rompió los estereotipos de los DJs dominicanos, se internacionalizó. No, y que de los DJs mundiales. Exactamente. Y dijo, yo, él se arriesga y dijo, yo voy a poner un concierto, voy a hacer mi evento, como yo no canto, voy a hacer colaboraciones con los artistas y lo meto todo ahí. Ahora bien, la parte que yo no vi, a ver si Eko me aclara, él duró mucho tiempo anunciando que él llevaría a su niño a cantar también. ¿Subió el niño de DJ Adonio o no a tarima? Porque no me percaté de esa parte. Subió a tarima, pero no lo vimos cantando así como tal. Ok, pero subió. Sí, lo subió a tarima, lo presentó al público. El niño estaba muy emocionado realmente. Tú sabes que esos niños para un evento tan grande, eso le dan nervios, vamos a ver más adelante. Sí, pero qué bonito. Sí, él siempre subió a su hijo, cuando el otro concierto también, que fue en Estados Unidos, él lo subió no a cantar, sino lo presentó como su bebé, como su inspiración. Ay, qué lindo. Llevó un mensaje muy hermoso, donde el niño era su inspiración, su motivación a salir hacia adelante y que él trabajaba por él. Muy lindo. Ahora bien, ¿piensas tú también que la colaboración de Jailín con la Mastol en dicho concierto estuvo de más? Porque a mí en lo particular me encantó. Y mira, que la Mastol no me gusta. Bueno, yo lo veo ok, en verdad. Ok. Ok, porque yo siento que también a Jailín le falta más soltura, porque a ella se le siente todavía un poquito de nervios, un poquito de inseguridad. Usted tiene que salir y rompe usted el artista. No, mi amor, te equivocaste, ahí no había inseguridad. Yo vi a una Jailín totalmente diferente, en soltura para baile, en soltura hablando con el público, habló bastante con el público. Yo me quedé sin palabras con Jailín. Le falta, le falta, porque si tú ves la Jailín de antes, no se compara a la de ahora, le falta todavía. Pero es que la de antes, dime tú. No, la Jailín que estaba antes de Anuel. Esa muchacha se comió una tarima y bailaba que tú no te imaginas exactamente. Jailín y la perversa son las dos mejores bailarinas que ha partido República Dominicana. Y no será que el oceno y la nalga le pesa mucho a la hora de bailar, ¿qué tú dices? A ella lo que le falta, terminar de soltarse y terminar de empoderarse y tener esa seguridad que la caracterizaba. Aunque tenemos que recalcar algo también. Tú dices que antes de Anuel ella bailaba más. Pero, ¿cuáles pasos ella hacía antes de Anuel? Cosas obscenas, unos pasos raros. No es lo mismo bailar así que bailar profesionalmente en tarima, con una coreografía bien montada. Sí, porque ella ya la perversa tiene una preparación de bailarina. Y ella tiene mucho tiempo haciendo coreografía. Cuando tú estás haciendo coreografía, tú ya los pasos salen más fluidos. Bueno, y ya que estamos hablando de perversas, ¿será cierto que a Yailín la llevaron de sorpresa y perversa no sabía o perversa sí sabía que Yailín iba? Yo creo que ella no sabía porque ella desde que entró al concierto dijo, la única fémina en este concierto. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Mi pobre perversa! ¿En serio? ¡Ella dijo eso! Ella quiso decir que la única fémina, porque tú sabes que es de la dobanda, dobanda. No, mi amor, ella quiso decir que ella era la única que iba a cantar en ese concierto. La única hembra, hembra, mujer. La única fémina. Bueno, qué vergüenza, perversa, te taparon la boca. No, yo me imagino cuándo era a Yailín. Pero perversa salió primero que Yailín fue. Bueno, mi amor, pues Yailín fue. A Yailín le dieron el cierre del concierto. Tú sabes, mi amor, que el mejor artista lo dejan para el final. Bueno, ella no es la mejor, pero era la más esperada. La más esperada. Aparentemente. Bueno. Porque si él lo dejó de último, él que él es una estratega. Para romperse. Y que de hecho, el público también cantaba mucho la canción de Yailín. O sea, Yailín ha tenido muy buena aceptación con el público últimamente. Sí, las canciones viejas de ella son pegadas. Sí. Eran en colaboración, son pegadas. Y esta canción que ella hizo de Soy Mama, esa no la tenía con la insuperable. Con la insuperable, ajá. Mira, muy bonita. Pégate y mamá. Y muy bien le salió. Crazy Design. Para allá vamos, señores. Crazy Design nos deja cantar a Félix Conver. ¡Balbarazo! ¡Dios mío! ¡Le quitaste el micrófono! ¡Abusador, Crazy! ¡Balbarazo! Pero él no lo dejó cantar. Entonces lo emocionado, señores, que sube Félix Conver. Una insuperable gloriosa. Nada más dijo dos palabras. Y él se quedó como... Él se quedó así duro. ¿En serio? ¿Y tú no me vas a cantar? No, es que el pobre Crazy, señores, tiene tanto que no ve una tarima. Que él dijo, no, déjame aprovecharme. Se cogió todo el protagonismo del pobre señor. Un señor que tiene tanto tiempo sin conectar con su público. El público esperando que él cantara es para bocear. Y sale el bodechivo acá a cantar. Porque Crazy no canta. Él canta un poco. Como estreñido canta Crazy. Vamos a ser honestos. Tú dime. Bueno, él lo que debió dejar que el señor cantara y que tomara su protagonismo. Félix Conver. Y que Félix Conver tiene su público. Y que de hecho, hoy en día, todo el mundo está acabando a Crazy porque Crazy no dejó cantar a Félix. Y ha recibido fuertes críticas en el día de hoy. Y tiene su trayectoria. Que jóvenes y adultos saben sus canciones porque es tradición. Son hits. Eso es el dominicanismo. Las canciones nos representan. Nos representan nuestras raíces, nuestra cultura. Y de verdad, estábamos esperando que él cantara y él no lo dejó cantar. Y que iba a ser un toque totalmente diferente. Entre tanta modernidad, llevar a una leyenda como Félix Conver. Exactamente. Pero para mí que Crazy anda en busca de sonido. Porque no solamente eso, sino que él sale a decir también, señores, esta semana, que a él no lo votaron. Que votó. Qué fuerte. Qué cínico tú eres, Crazy. Bueno, Crazy, tú tenías mi respeto. Yo diciéndote que, ay, él es muy caballero. Él no habla. Él no dice nada. Bastante que te defiendo. Y fuiste de mujercita. Está diciendo que tú votaste. ¿Cómo? Tú no tenías que responder ese comentario. Ahora los artistas viven respondiendo comentarios y peleándose con los fans. Señor, usted es artista. ¿Caso está respondiéndole a un fan? Nada. Exactamente. Usted es artista. No, eso estuvo muy fuerte realmente. Y yo estoy viendo a una Sandra Berrocal como que más triste, como que más nostálgica. Realmente se le nota en el rostro. Exactamente, porque ahora le está cayendo el peso de que la relación terminó. Porque, o sea, cuando ustedes están peleados, qué sé yo, cuánto, tú tienes tu tristeza. Pero cuando tú ves que ya no hay vuelta atrás. Y ahí él está en busca de sonido. Porque tú viste el show que hizo de que él la reunió con su madre. Un ridículo en busca de sonido. Con lloros y todo. Sí, porque él estuvo diciendo, ay, Dios mío, que su relación se vio afectada con su madre. ¿Cómo, cómo la buscó ahora? Porque yo no hubiese ching. No, ella llegó. Él salió en fotos con ella. No, ella llevó la presentación del concierto, Bastein, y lo grabaron y todo. Ya tú sabes. Todo eso es planeado por él, por favor. Usted llama a su mamá y va a su casa. Mira, desde hoy para mí Crazy Design no es hombre. Porque un hombre, qué hombre no sale a hablar de su mujer. Y más que él duró tanto tiempo, tantos años con Sandra. Claro. Qué feo se ve eso. Y es raro que las suegras y la yerna no tengan problemas. Siempre van a haber problemas. Y más que él, él tiene mamitis. Ay, 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 miren en pantalla, Lessia. Miren en pantalla. Miren en pantalla. Bueno, señor. ¿Quién es esa que está en pantalla? Ay, ay, ay. Dime, Perla. Mamá micrófono. Supuestamente la vendieron en Haití, señor. Y ya esto no es normal. La foto que subió Caroline Aquino en el día de ayer. Y según la gente, ¿quién le regaló estas rosas fue DJ Adoni? Ay, ¿qué tú piensas de eso? Para que eso le cayera suerte a su concierto. Bueno, yo no lo sé porque es que ella es una mujer que es muy deseada por toda la sociedad. Ya sea políticos, peloteros, de todas partes. O sea, cualquiera pudo haberle mandado esa rusa. Ahora, lo que pasa es que ahora cualquier cosa que hace, Karen, se la relacionan con DJ Adoni. Ay, pero mira, me da mucha pena lo que son los comentarios. Estoy leyendo una rumba de comentarios aquí horrible. Hubo una que puso, pero estamos en San Valentín. Ok, ¿qué es lo que está pasando? O ese Calembo la dejó hablando con la luna. ¿Por qué? No, porque ella es la que está recibiendo flores. Exacto. Entonces, si ella sigue con él, es porque él la está buscando y la está cortejando. Porque esa es una dama. Ella no le va a caer atrás a un hombre. Una hembra así, una dama así, no le va a caer detrás de un hombre. Porque él no es un hombre normal. Es que él es de Júpiter. Hasta Eko le gusta Adoni. Está bueno ese desgraciado. Está bueno o no está bueno? Está buenísimo. Oye, otra, lo que dice una mujer que luchó tanto para verse fina y la veíamos con otro ojo. O sea, ahora cae en lo que es la vulgaridad. Porque Carolyn Aquino, señores, ahora no sube una foto, sino en ropa interior, en bikini. Que lo enseñe porque ella tiene cuerpo. Y le voy a decir una cosa a todo el que está ahí. El que le tiene que guardar respeto a su mujer es Adoni. No ella a la mujer de Adoni, porque ya no son amigas ni se conocen. Así que ubíquense. Dios mío. El que te falta aquí es Adoni. Así que suélteme a Carolyn en banda. Oye, óyeme este comentario. Ese ripio sí está bueno. Porque ese papel que ella ha tomado tan humillante, desconozco a Carolyn. Humillante es la esposa que le está aguantando todo eso. ¿Verdad? Públicamente. Porque vuelve y repito. No, y que ella no es una amiga. Pero que ella se quedó como que nada pasó. Porque, no sé, estúpida. Bota a DJ Adoni por dos o tres meses. Date valor. Pero no, ella se quedó como que no no hicieron nada. Y cuando tú te asfixiando, tú piensas, mi amor. Ay, pero qué ridícula. Ella es una ridícula. Porque esa burla pública que le hizo DJ Adoni. Después ya salió en todas las primaciones ahí abrazadas de su macho. No es, no es. Besándolo. Por favor. Bueno, la ridícula es la mujer de DJ Adoni. Exacto, lo que te digo. Porque después de esa burla pública que le hizo DJ Adoni, ella siguió con él. Normal. Como si no pasara nada. Al menos del mes y ellos estaban en el juego de básquetbol. Después de eso, ella lanzó sesiones de fotos. Estaban, fueron a dos premiaciones juntos. Los soberanos lo vimos muy romántico. Que de hecho, la romántica era ella. Porque él estaba como si ella no existiera. El problema es cuando la mujer de la casa se pone en competencia con la amante. Hermana, de ese es su valor y su posición. Somos mujeres diferentes. No caiga al otro nivel. Respétese. Dele un escarmiento al hombre. Aunque usted lo vaya a perdonar, dele su sutico. Pero ya él sabe que cuando ella la vuelva a hacer, o si ella descubre algo, ella lo vaya a perdonar de una vez. De una vez. Porque ella no le dio ni escarmiento. No, es que ella cree que ella está rompiendo con esto. Pero debiste darte tu valor, Lizbeth. No, es que ella... Y bota ese hombre como por cinco meses. Está bien, recógelo. Pero lo hubiese dejado por cinco meses. No quedaste ahí como que nada pasó. Te lo van a hacer 20 veces más. Lo que pasa es que ella dijo, coño, si le doy como mucho tiempo, puede ser que se me vaya con la otra. Y entró en miedo. Cuando ellos se van ahí, se van como quieran. Baby, porque fue con un mujerón que le pegó los cuelos. No fue cualquiera. Pero miren la puya. Ella no se quedó atrás. Miren la puya que le tira a Isabel y Lugo. Bueno, señores. Elesia, yo quiero que tú me le leas a la gente lo que dijo la mujer de ella y a Don y Lizbeth. Dale pelo a mamá. ¡Ey, dale pelo, dale pelo, dale pelo a mamá! ¿Será mamá micrófono? Dice la gente. Ay, Rapunzel, la tiro fuerte ahí porque la otra no se apea a una peluca. Hasta le puse la imagen en pantalla. Pero ¿cuál es la que no se apea a la peluca? Ninguna de las dos usan pelucas. ¿Carolin usa peluca? No, Caroline lo que usa es el método tape. No, ella usa peluca. Baby. ¿Carolin está usando peluca? Sí. Bueno, pero una peluca seguro de esa es 100 mil pesos porque mira, no se nota. Ahora, yo quiero que ustedes me digan algo, a ver si tengo razón. En esta relación que todos vemos, ¿ustedes se recuerdan las puyas que se tiraban Mosa en la para y Daliza Alegría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes no piensan que Caroline y a Donnie están a sí mismos como estaba Mosa en la para y Daliza? Que se tiraban Alegría, 30, 17, 14, 16. De hecho, ellos están enamorados. Ellos están enamorados. Él no dejó su relación por su carrera. Por su carrera. Pero en algún momento, él no va a aguantar eso. Él no va a aguantar eso. Cuando usted está oficiado, está oficiado. Oye, oye el comentario que le ponen a Liz Belli. Ella dijo, dale pelo a mamá, burlándose de Caroline. Entonces, hubo un seguidor que puso, dale harina a mamá, dale harina a mamá. Con ese pañete que tiene, parece que fue Caroline que te maquilló. Ay, Dios mío. Porque mira, salió con tremendos pañetes. Sí, mira. En serio, mira. Sí, pero qué. Pues podrían presentar la imagen eco ahí de Liz Belli. Ahí está en pantalla puesta la imagen, Liz Belli. Tremendo pañete que tiene, señores. Miren qué pañete. Miren qué pañete. Tanto, tanto que critican. No, mi amor, deja eso. Eso sangrando por la herida que ya está. Suelta eso, bebé, que tú eres la mujer. Tú eres la que está en la posición. Dios mío. No te tirando. Suelta eso, bebé. No, pero yo. Quedas en ridículo y quedas muy feo. Más de lo que te puso tu esposo. Además, tu competencia no es con ella. Tu competencia es contigo misma. Porque es que Caroline no te debe respeto a ti. Quien te debe respeto es él. Exactamente. Él es el que sigue buscando a la flaca. Que será lo que tiene la flaca. Y yo, pero yo pienso que Caroline como que debió de tirar esa foto otro día. Que a Caroline le gusta la vaina también. Pero, pero, pero miren esto. En apoyo, él cambió. Miren ahí en pantalla otra vez. Se cambió el corazón rojo. Ay, sí. Ya ustedes entienden lo de la foto. O sea, busquen, señor. Ay, Dios mío. Pero ahora es que yo lo estoy viendo. Miren la foto. Es que yo, señores. El eco poco a veces se equivoca. Véanlo ahí. Señores, se cambió el corazón a rojo. Y su amada Caroline sale vestida de rojo en el día de ayer. Todas las, y las flores y todo rojo. Mensaje subliminal. Que todo el mundo lo cogemos. Subió un corazón rojo ella también. Ya tú sabes. Mensaje subliminal. Ahí hay picante. Y eso que ella ahora, cada vez que DJ y a Donnie viajan a República Dominicana, ella se engancha con su macho y ya no lo deja viajar solo. Pero para mí, mi amor, que te montan esos cuernos de ahí a ahí. Tú viajando o no viajando. Es que los hombres cuando lo quieren hacer, lo hacen. Ya lo saben. Yo, mira, cuando hay una infidelidad así, es difícil que la relación sobreviva mucho tiempo. Porque esa angustia, esa falta de confianza. No, esa relación va a sobrevivir todo lo que ella esté dispuesta a aguantar. Aguantar. Lamentablemente. 100%, señores. Pero hubieron también muchos, muchos outfits. Por allá estuvo nuestro amigo Chimbala. Chimbala subió a tarima y rompió el pequeño. Señores, claro que sí. Ustedes saben que Chimbala siempre rompe donde Chimbala va. Él no me es enanito, pero él tiene su talento. Tiene su talento. Tiene su talento. Y también vieron qué duros fueron los artistas internacionales. Vieron a Lunay cómo rompió la tarima. Lunay salió y la gente se volvió loco. No sabía que gustaba tanto Lunay aquí. Gustaba tanto Lunay. Claro que sí, pero... Tiene muchas, muchas pegadas. Y Noriel también que tuvo. Ajá, ya tiene muchas pegadas aquí. Realmente yo siento que él trajo los más pegados. Ahí no hubo desperdicio en ese concierto. Pero... Exactamente. Ahora me llegó una información de la misma Lizbelli que estábamos hablando. La gente la está atuyendo porque dicen que la misma foto que ella subió en el día de ayer no es la misma del video. Mira ese video. No, lo que pasa es que... Es de ella. Ay, es medio contra tu maquillista. Ese maquillaje está, Dios mío. Horrible. Fuertemente. Ni yo me maquillé. Pero espérate. Ella tiene como dos cosas. Blanca y dos rayas. Lo que pasa es que ella le puso foto, echó esa foto. Pero por mucho. Ella le metió el fey a cinco veces. Pero ni Jen. Ni Jen que está. Y tú la ves que está complejada cuando la cámara le da poniendo eso todo el pelo en la cara para que no la vea. Ajá, mi amor, tú eres hermosa. Muéstra ese rostro, baby. No te escondas. Déjalo complejo. Carolyn la tiene rápida y pico. La tiene a dos mil por hora a Carolyn Aquino. Bueno, señor. ¿De qué lado tú estás, Eko? ¿Del lado de Carolyn o del lado de Lizbelli? ¿Cuál te simpatiza más? Estoy del lado de los dos. Que mandan un patrocinio aquí a la pantalla de Hackeo Radio y Cheo. Las dos y a las dos las vamos a apoyar. Eko es inteligente. Yo no te da ningún lado de ninguna. Pero yo lo que digo es, yo defiendo a Carolyn porque ella no es amiga de Carolyn y Carolyn no tiene que estar guardándole luto a ella. A nadie. El que tiene que coger, el que tiene que respetar y cuidar su casa es Adonin. Bueno, qué fuerte. Por en fin, señores, ya vamos a pasar a lo que son las buenas recomendaciones. ¡Vámonos con el Banco de los Dominicanos! Iniciamos con Banreservas. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Y para viajar a todas partes de Latinoamérica, Arayet. Para viajar, como de inseguro, la aerolínea es Arayet. Claro que sí, Alexia, pero yo te voy a decir una cosa. Uy, qué rico. Sí, presiento que llega algo rico. Tú me dijiste que tenía los planes. ¡Me encanta! ¿Qué me dijiste ayer por WhatsApp? Que tiene unos planes. Ay, pero tú eres muy discreta. Ay, Dios mío, le estoy exhibiendo en los medios públicos. Así mismo. Y para tener esa energía sexual y prolongar más ese encuentro íntimo. Ay, qué rico. Vigoros. Vigoros es tu producto que te pone activo. Así todo el día también se usa para ir al gimnasio. Y para mantenerte un día activo y lleno de energía. Presiento que le van a dar Vigoros. ¿A quién tú le van a dar Vigoros? Parece que ya ha hecho muchas cosas buenas con Vigoros. Porque se quedó a temblanco la niña. Ay, Dios mío. Ay, que me acuerdo. Yo no sé. Me acuerdo. Le llegaron recuerdos, señores. Pero ahora bien, si usted quiere hacer bonitos recuerdos. Y está por la ciudad de Punta Cana. Y desea pasarla bien en familia o en pareja. Solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky. Para que tenga una experiencia inolvidable. Y coma ahí juntito con las estrellas. Dinner in the Sky. La mejor fiesta en el aire. Dinner in the Sky. Así es. Y si quiere vestir como nosotras, bellas y espectaculares. La tienda es Exclusividades Fashion. Estamos en Boston. Pero recuerden que tenemos envío a toda parte del mundo y del país. Exclusividades Fashion. Ven y vístete con nosotros. Claro que sí. Pero si usted está ahí en Exclusividades Fashion. Y le da hambrecito ahí mismo. Ser que está Vaca Restaurant, señores. El mejor restaurante de la ciudad de Massachusetts. Con los mejores tragos. El mejor ambiente. Y la mejor música. Vaca Restaurant. Sí, también. Infinity. Ah, que de hecho. De hecho, supuestamente, este fin de semana que viene ECO nos va a llevar a Infinity. Ay, se lo prometiste. Bueno, mañana es martes. Porque hoy es lunes. Nos vamos mañana a día de fiesta para Dinner in the Sky. Así que están preparadas. Ay, qué rica. ¿Quién de los tres baños listos? Nos vamos para Dinner in the Sky y para Infinity Discote. Y para Infinity Discote. Nos vamos para allá y para Punta Cana. Para Infinity, señores. Exactamente. La mejor discoteca de todo Punta Cana. Para que la pase bien. En un ambiente agradable. Con buena música y bebida 100% original y cero falsificada. Infinity Discote. Así es. Y si te encuentras en Santiago y no tienes dónde quedarte o quieres quedarte en el mejor hotel de Santiago. Tenemos a Platinum Hotel. Platinum Hotel. Ven y disfruta con nosotros de las mejores atenciones. Y de las mejores instalaciones. Platinum Hotel. Así es. Pero ya de esta manera, señores. Llegamos a la parte final del día de hoy. Y nos vemos en el próximo programa. Esto fue Jaquiel Radio Show.